Le agradezco al maestro Francisco García Cabeza de Vaca, el gobernador de Tamaulipas que nos acompaña esta mañana, nos toma la llamada porque el asunto de los migrantes no es menor gobernador y de repente parece que los estados fronterizos del norte se han convertido como en la sala de espera de los migrantes que quieren llegar a los Estados Unidos vía el asilo. Buenos días. ¿Cómo te va Alejandro? Buenos días. Efectivamente, este tema migratorio de alguna manera ya ha alterado muchísimo a muchas partes de las entidades federativas, toda vez que se han implementado nuevas políticas migratorias inició algunos meses atrás donde se habla de puertas abiertas mismas que de alguna manera motivó a que muchas personas, ciudadanos de otros países, bueno, usaran a nuestro país, valga la redundancia, para poder llegar a los Estados Unidos para buscar nuevas oportunidades y bueno, pues eso de alguna manera te platico que hace algunos meses dimos a conocer a través de la CONAGU nuestra preocupación, toda vez que el tema de las caravanas migratorias, de migrantes, pues estaban generando diferentes problemas a lo largo de su trayecto, pues no solamente en un tema de seguridad, se ha hablado de un tema de salud pública, pero también de un tema humanitario. Y decimos un tema de humanitario, Alejandro, porque, pues sí, ¿qué tan humanitario puede ser cuando se deja a merced de la delincuencia a muchas de estas personas que son víctimas de abusos por parte de los grupos criminales que le han utilizado precisamente a los migrantes como un medio para hacerse recubrir? Aquí en este tema, el gobierno federal, a través de la Cancillería, pues que ha tomado el control de la política migratoria en el país cuando está dentro de la esfera de la Secretaría de Gobernación, pues ha tomado decisiones, por ejemplo esta, ¿no?, de recibir a los migrantes en la frontera, de mantenerlos ahí, de atenderlos, de alimentarlos, de llevar a cabo un registro que es su obligación, pero pues pareciera que los gobiernos de los estados no pintan, ¿no? Bueno, eso es precisamente parte de la cuestión, ¿no?, que fue una decisión unilateral, Alejandro, que llevó a cabo el gobierno federal sin consultas previas con las entidades federativas, este ha asumido series obligaciones de contener el flujo migratorio y además para albergar a migrantes mientras estos son, este, se les resuelve su situación de asilo, refugio, o se acogen a alguna condición migratoria específica en los Estados Unidos. Y eso implica una serie de situaciones que tienen que ver con recursos públicos que se tienen que aplicar ahí, independientemente que han hecho uso de la Guardia Nacional, que por cierto, no fue creada para eso, Alejandro, la Guardia Nacional fue creada precisamente para poder hacer tareas de prevención, de investigación, inclusive para combatir al crimen organizado. Y ahora, pues, están haciendo funciones precisamente para poder contener a los migrantes en la frontera sur. Y han destinado, pues, de acuerdo a la información que se nos da, a seis mil elementos de la nueva creación de la Guardia Nacional. La Guardia Nacional misma, pues, que por supuesto, que muchos de nosotros, pues, no coincidimos toda vez que, pues, la Guardia Nacional, pues, debe de estar haciendo trabajos precisamente de seguridad pública. Ya hubo algún contacto luego de estas declaraciones, es decir, no es frecuente que un gobernador haga estas declaraciones fuertes en el sentido de decir, bueno, el gobierno federal no nos tomó en cuenta, es una decisión unilateral con la que no estamos de acuerdo. ¿Ya hubo alguna respuesta por parte del gobierno? Sí, ya tuvimos una, se tuvo una reunión el pasado miércoles en Ciudad Victoria con el comisionado del Instituto Nacional de Inmigración. Ya se le dio a conocer cuál es la posición del gobierno del Estado y donde, pues, se les cuestionó también que no se ha clarificado con qué recursos se pretende que se hagan estas tareas, que no existe claridad sobre el número de personas que serán bajo custodia y el perfil de las necesidades básicas que se habrá de cubrir mientras se encuentren en el territorio nacional. Entonces, sí es una situación verdaderamente compleja que se está viviendo hoy en día, especialmente en la frontera. Y no sabemos a ciencia cierta, Alejandro, cuál es el número de migrantes que estarán llegando a la frontera. Hay que tomar en cuenta que los estados fronterizos de la frontera norte de nuestro país estamos preparados, o no estamos preparados a través de los años para recibir a nuestros con nacionales que son deportados de Estados Unidos hacia México. Inclusive, en el caso muy particular de Tamaulipas, contamos con el Instituto Tamaulipeco de Migrantes, donde se les da asilo a nuestros con nacionales, se les da alimentación, se les da transporte para que estos regresen a sus ciudades de origen. Sin embargo, este fenómeno no lo habíamos visto y simplemente no estamos preparados para recibir de sur a norte, vaya, y especialmente caravanas de esta magnitud aunado a lo que ya se ha manifestado por parte del gobierno de Estados Unidos de que va a haber deportaciones masivas. Es ahí donde nosotros le hemos dado a conocer precisamente al gobierno federal que no estamos dispuestos a poder tener esos albergenes que pretenden establecerse especialmente en la frontera que pueden generar los serios problemas, no solamente en la porción de su salud, sino en la necesidad de dar el trato humano digno, adecuado que estos deben de tener Alejandro. Gobernador, la saluda Alma C. Martín, su paisana. ¿Cómo estás, paisana? Bien, también es un problema el que, bueno, se quedan ahí estacionados los migrantes y esto genera y ha generado en toda la frontera, en todas las ciudades de Tamaulipas, de repente incita más a la delincuencia, ¿no? A la gente que está buscando, pues, también formas de tener recursos y que llegaron ahí y ahí se estacionaron y ahí están esperando. Pero te doy otro dato, no hay certeza en torno al tiempo que se estarían quedando estos en estas ciudades fronterizas, toda vez que estarían en espera de poder estos recibir un asilo por parte de Estados Unidos. Esto puede pasar tres, seis o más de un año donde estas personas tendrían que quedar en estos albergues. Por supuesto que los estados fronterizos no tenemos esa capacidad y sí, sería injusto generalizar, pero por supuesto que se han dado casos y lo hemos documentado y se los hemos entregado inclusive al gobierno federal donde algunas de estas personas han sido reclutadas por parte del crimen organizado y eso por supuesto que genera serios problemas de inseguridad aunado al hecho que por parte de nuestra, tenemos que garantizar los servicios de salud no solamente a ellos, sino también se pone en riesgo la salud en sí de la población. Te doy el caso de Tabasco. Estas caravanas, cuando se inició este movimiento de las caravanas, surgieron por ahí brotes de cólera, de tuberculosis. En el caso de Veracruz surgieron también brotes de varicela y esto es precisamente lo que hoy en día nuestro país no está preparado para ello. No es un tema menor el tema de la salud pública, es un tema de seguridad nacional que se tiene que atender adecuadamente. Y bueno, fue precisamente la decisión unilateral del gobierno federal que tomó esa decisión de poder en un momento dado llevar a cabo estas acciones con los migrantes. Es que a la problemática ya compleja de los estados fronterizos por el tema del narcotráfico, por el tema del tráfico de dinero, de armas, la propia migración, ahora se suma a esta nueva corriente, digamos, de contención migratoria por parte del gobierno mexicano y al sello que le pone el gobierno de Estados Unidos al tráfico, al ingreso de personas hacia su territorio, pues ese sello no funciona igual para el tráfico de armas, gobernador. Definitivamente que no, pues es otra de las situaciones que hemos dado a conocer, si bien es cierto que hay un trato respetuoso, siempre he habido colaboración con nuestros vecinos del norte, yo creo que aquí se ha desaprovechado una gran oportunidad por parte del gobierno federal de pedir reciprocidad en torno a diferentes acciones que pueden hacer en conjunto los países, y me refiero precisamente a lo que tú mencionas, Alejandro, uno cree que tiene que ver con el tráfico de armas, que de alguna manera hay una correlación directa entre el tráfico de armas que proviene de los Estados Unidos y la violencia y por sobre todo la inseguridad que se vive en nuestro país, porque son los grupos criminales que utilizan estas armas para delinquir, creo que es un muy buen momento para también poner sobre la mesa el hecho de que nuestros vecinos del norte pueden también trabajar de la misma manera coordinada con el gobierno federal y evitar que todas estas armas estén llegando al territorio mexicano de una manera ilegal como está sucediendo hoy en día. Ese si hubiera sido o sería un buen acuerdo paralelo a las acciones que se tienen que llevar a cabo en materia migratoria, Alejandro. Es decir, luego de que nos pusieron la bota en el cuello con el tema de la amenaza de los aranceles, nosotros también teníamos argumentos para defender y negociar fuerte, para meter fuerte la pierna, ¿no? Lo establece el mismo T-MEC, Alejandro, la posibilidad de que el gobierno mexicano pudiera también implementar o aplicar algunos aranceles a los productos que hoy en día se están importando a México. Por supuesto que celebramos que se haya frenado el hecho de que hayan implementado el gobierno de Estados Unidos aranceles a los productos mexicanos, pero por supuesto que se tiene también alternativas de muchos productos que son importados a México y que el gobierno mexicano tiene la facultad en un momento dado de equilibrar esos aranceles en lugar de haber llegado a un acuerdo de esta naturaleza que está poniendo en riesgo precisamente la seguridad y la estabilidad en muchos estados de las fronteras, especialmente en las fronteras norte de México. Pues permítanos, mantenernos en comunicación, gobernador, este asunto no se acaba aquí y todavía tiene mucho de qué hablar y muchas cosas por venir, si le parece. Claro que sí, Alejandro, te agradezco mucho. Paisana, un saludo. Hasta luego. Gracias. Gracias, gobernador. Gracias, gobernador. Igualmente, el gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vacas.